La composición musical es un don, porque eso solamente ha ocurrido conmigo. Enrico Caviatti, tuve la suerte de que él eligió esa canción mi inspiración. Y la más importante fue, por supuesto, la mexicana Doña La Negra, Penita Contigo. Esa fue una canción que yo compuse en México. En casa de Ninón Sevilla, Celia Cruz me grabó un son montuno. Entonces el son montuno se llamaba Mira Cómo Sufro, que en Candellas Hall de Nueva York, mi música de piano se iba a tocar y se tocó. Espero ver antes de morirme un CD de canciones mías que no hay. Mira Cómo Sufro